Y finalmente ya es noche de viernes, y aquí están las mangas del chaleco, las frases de la semana, Santos Brice. Tequila Don Ramón, suave sabor para disfrutar. Tequila Don Ramón, Corte Diamante, presenta. Evita el exceso. Un incendio en la cervecería Modelo por un cortocircuito provocó que el fuego se propagara en minutos. Los evacuamos. ¡Socorro! ¡Socorro no está, pero ahorita voy yo, chula! Hacen trabajadores del lugar. ¡A prisa, a prisa! ¡No, no, no! Y estudios en España revelaron que es peligroso estar al pendiente de las redes sociales porque puede provocar enfermedades como ansiedad y angustia. Esto ha llevado a esta denominación de dependencia emocional. Ahora tú, Don Celular, deja ya de arreglar el mundo. Sin embargo, las redes sociales hubieran evitado ansiedad y angustia si hubieran avisado que la carretera México-Veracruz estaría cerrada a la altura de Puebla por la construcción del segundo piso. Señor, tenemos un serio problema. ¿Cuál? La autopista no está terminada. ¿De qué estás hablando? Le falta una sección. ¡No! ¡No! Mejor para llegar a tiempo hay que tomar este tren en Japón que rompió el récord al alcanzar 603 kilómetros por hora y operará con pasajeros en el 2027. Aumentó la velocidad a 190 kilómetros por hora. ¡No lo pierdas de vista! 220 kilómetros por hora. ¡No lo pierdas! 240, 260, lo voy a perder. Lo perdí. ¡Vaya que sabe conducir! Y también a buena velocidad, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien para conmemorar el Día de la Tierra, llegó a un evento montado en una bicicleta, eso sí, escoltado por sus guardaespaldas. Y paso a paso es este hombre, Michael Melamed, de Venezuela, quien de forma heroica y venciendo su distrofia muscular, terminó la maratón de Boston en 20 horas. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Y paso a paso también esta semana se celebró el cumpleaños 89 de la reina Isabel II de Inglaterra. Se dispararon 41 salvas de honor de la soberana más longeva del mundo. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Y otro longevo es el cubano Fidel Castro, quien fue captado marcando su boleta de votación en su casa durante los comicios federales. Fue la primera vez que participó un partido opositor al régimen, pero según el conteo, perdió. Ya solo nos falta votar a nosotros. Venga, señor. Cierra. Y fórmese en la cola como todo buen ciudadano. Deja la pluma. ¿Qué tiene, don Cruz? Y en México estamos en pleno periodo electoral y el presidente del PRD se quedó sin voz. Y ustedes conocen mi frase. Lo que en privado se dice, en privado se queda. Yo creo que será mejor que no lo diga. Bueno, guardaré el secreto. Mientras que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se hizo a un lado. Mira, yo no estoy en contienda política. Le deseo mucha suerte a todos los que están participando, a los candidatos, a las candidatas. Yo soy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nada más. ¡Sígale, mi candidato, sígale! Y un verdadero caos la situación de las presas reguladoras del DF que evitarían inundaciones. Esto porque están saturadas de basura. La población aledaña pues arroja basura a diario, entonces... Y soy barrenero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo. Aunque estemos limpiando diariamente, pues diariamente nos encontramos que llega basura. Pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero. ¿Y qué tal los estanques del Parque Acuático Atlantis, donde en medio del abandono, delfines y lobos marinos viven así? La coloración del agua es un indicador de una concentración de microalgas. ¿Qué ves? Son peces. ¿Con algas? No, hombre, esas son las sirenas. Los propietarios del delfinario no han dado la cara. No le saquen, helados peludos. Y esta semana fue robado y recuperado un contenedor con material radioactivo de alta peligrosidad. Fue encontrado debajo de un puente. Si el material está en el interior de su contenedor, no debe de tener mayor problema. Doctor, no puede llegar a una tienda y comprar plutonio. ¿Si lo robó? Y es el gobernador del Estado de México quien dijo que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto provocan que México tenga un despegue exitoso. Hemos tomado muy buen vuelo, a veces con algunas turbulencias. Cuidado con el viento cruzado. Y vélate. Fíjate en las luces. Pero gracias a la destreza del piloto principal, de nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, estamos saliendo adelante. Solo quería desearles suerte. Tenemos confianza en ustedes. Y es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien afirmó que México está preparado para la turbulencia económica mundial. Nos hemos, de alguna manera, venido preparando para esta tormenta, digamos. ¿Estás seguro de que todo está bien por allá? Sí, aquí no pasa nada. ¿Y qué tal el senador Víctor Hermosillo, quien criticó a los jóvenes que se casan y de inmediato se divorcian? Promovió una sanción en esos casos, ya que al parecer le dolió dar la dote. De que cuando te cases y te divorcias al primer año, que regreses la lana a tus padres que gastaron en la boda. No, nada de economías. Siempre el maldito dinero. A los dos años regresa el 80% y a los cinco años, pues ya se depreció lo que se gastó, ¿verdad? Sufriré solo. Volveré con mis padres. Las mangas del chaleco y hay quienes presumen orgullosamente su profesión. Se trata del subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, quien en la presentación de un libro se desconcertó y... ...y vale la pena reflexionar sobre ellas y conversarlas. El edificio, el edificio. ¿Qué dice? ¿Eres un ingeniero? El problema de ser ingeniero. Es como un edificio. Es como un edificio, sí. Debo pasar un edificio. Permítame, ingeniero. Ni modo, ni modo. Es como un edificio. ¿Ya acabó? ¡Ay! ¡Ya acabó! No, no, si no se lee, no. Gracias, Santos Brice, gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo involuntariamente hacen posibles estas mangas. Sin ustedes saben que seríamos nada.